¡Gracias! 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 Our first candidate, well actually we had a problem because we had one candidate from France but he couldn't come. So we have another guy who takes his place by now, the first, and he comes from Canada. ¡Gracias! 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 ¡El Producto Nacional, bruto! ¿Qué es esto? ¡Yani! ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba? ¿No? ¡No! 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 ¡No está! Pues... Pues va. Pasamos al siguiente candidato, entonces. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!